El Ayuntamiento, a través del concejal de participación ciudadana que ha mantenido varias reuniones con las asociaciones de vecinos y otras asociaciones del ámbito sociosanitario en general, con las asociaciones de vecinos de la ciudad en general, porque afecta a todas, les trasladó la decisión del equipo de gobierno que no es ni más ni menos que esta. Si ustedes quieren mantener el reglamento de participación ciudadana tal como está, así lo mantenemos. Si ustedes quieren que lo modifiquemos, lo modificamos y consensuamos con ustedes artículo por artículo. No entiendo con esa actitud municipal tan clara que es así cómo puede alguien cerrarse en banda cuando entra en juego. La federación, yo no sé qué pasa ahí, no quiero juzgar, pero ya no hay esa buena disposición. Nosotros estamos trabajando en ellos, están planteando las preguntas de la encuesta, se está contratando a una empresa para que haga la encuesta de una manera más profesional con los vecinos. Lo que dicen los comerciantes refleja una división de opiniones que nosotros ya hemos contrastado. Nosotros tenemos que testar la opinión del comercio y de los vecinos y también la opinión de los técnicos municipales. Y con esos datos se tomará una decisión. ¡Gracias!